...Libertadores debutó justamente a Gustavinho en el torneo internacional en el juego anterior canterano del equipo brasileño... ...Lima, se prepara Trujillo para ingresar... ...Le queda el remate a Gustavinho, frenó Gustavinho, pegó en el travesaño, lo tuvo América en cuenta... ...el penal y aquí ante el asedio de uno de los jugadores del equipo... ...Salisa Gilson... ...No sé si era eso lo que pedía la jugada, plata entraba, pero en medio de dos hombres del conjunto rival... ...y por fuera, por carril derecho, parecía Calcedo, ese sí, sin referencia... ...Acá está el zurdo Gustavinho, frenó porque entró recién, la maneja KB de Marlos para Yurinho Maloura... ...Gustavinho, a la derecha va KB... ...Respone América Mineiro... ...Oh, Enrique Almeida contra Quiñones, le queda para el zurdo Gustavinho que entró bien... ...Tocó Gustavinho, el conjunto de Brasil con Eder... ...Gustavinho, lo toma Rovira, gira Gustavinho... ...Sale bien Gustavinho, jugando para Rodiglini... ...Tecla para conducir, tocó Patrick para la ciudad de Gustavinho, tiene el remate... ...Va Gustavinho para Patrick, marcaba después... ...Cinco más, se van a jugar, Gustavinho... ...Se viene Gustavinho... ...Toca para Patrick, finalmente para KB... ...Viene Gustavinho, toca Gustavinho... ...Pedrinho quiere, Gustavinho va a hacer... ...La pelota que pasa muy cerca del palo, posibilidad clarita para el Tolima en el final... ...KB... ... ... ...